Aleluya Podemos soportar las pruebas a través de la oración Bendito La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo preste hoy Te dará Consolación Jesucristo preste hoy Te dará Consolación Gracias hermanos Por apoyarme Bendecimos a la vida de nuestro hermano Dani Fabricio Chupico Desde los Estados Unidos Gracias por su apoyo También en el hermano Efraín y Carmen Bendito Te dará Conor Podemos Seguire En la vida En la vida Tijón, 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 Tijón. Tijón, 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 Tijón. Tijón, 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 Tijón. Aleluya. Tijón, Tijón, Tijón. Tijón, Tijón, Tijón. ¡Gloria a Dios!